La semana pasada, a finales de la semana pasada, reporta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que unos 300 efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales desalojaron violentamente una protesta de indígenas celtales que se oponen a la militarización de su territorio en el municipio de Chilón, el saldo 13 lesionados, dos detenidos y un desaparecido. La organización civil emitió un comunicado en el que afirma que los manifestantes mantenían una protesta pacífica el pasado jueves en el punto conocido como crucero de Temó en Chilón para impedir la instalación de un destacamento de la Guardia Nacional, pero fue la Guardia Nacional con la policía estatal y municipal los que lo desalojaron por la fuerza. Las cosas lo venimos diciendo desde hace varios meses ya en este programa y estamos muy atentos a lo que está sucediendo en algunos lugares como los Altos de Chiapas, como la zona de Tierra Caliente, como algunas zonas de Costa en Guerrero, por ejemplo, en donde las confrontaciones y las manifestaciones entre grupos sociales, locales y el ejército está teniendo a través de la Guardia Nacional una escalada peligrosa. ¡Gracias!